Hola, buenas. ¿Qué tal, cómo estáis? Bueno, como siempre, vamos a dar unos minutitos para que se vaya conectando el personal y cuando haya un número razonable, pues empezamos, como decimos la semana pasada y como vamos a hacer siempre. Ya tenemos a... ¡Hombre, la Eli! ¿Qué pasa, prima? Compañera de crima. Ya tenemos a dos, bueno, poquito a poco, si alguien quiere ir saludando. ¡Ah, el Adri, cómo no! Adri, espero... ¡Hombre, Alexander también! Súper bien, Adri. Seguramente que encontrará muchas cosas en este directo. ¿Qué pasa, familia? Bueno, pues ya somos tres. ¡Hombre, Rocío! Compañera del máster, no te esperaba yo a ti por aquí. ¡Qué guay! ¡Qué chulo! Bueno, voy a ir repasando que tengo un montón de cosas que apuntar. Ángel María, hostia, qué guay, qué guay. Qué rápido esta vez. Ostras, las veces anteriores había que esperar más y esta vez en un minuto ya somos seis. ¡Qué guay! Me encanta. Vale, bueno. ¿Qué tal, Rocío? ¡Qué alegría verte por aquí! ¡Hostia, qué chulo! ¡Qué guay, ¿no? La gente aquí se está apuntando rápido. Mira, les voy a dar un minutito más, ¿vale? Si llegamos a unos cuantos más ya me pongo, ¿vale? Que los que habéis sido puntales que no tengáis que esperar. Me ha pasado que Facebook me quería endosar una actualización de cómo hacen los Facebook Live y me he visto ahí delante de un montón de botones. Digo, ¿esto qué es? ¿Cómo gestiono yo ahora esto? Y encima faltaban dos minutos para ponerme a transmitir y digo, ¿pero ahora qué hago? Menos mal que he podido esquivar la bala y no me he retrasado mucho. Pero digo, en buena hora viene la actualización de Airbus, ¿sabes? No había rato para hacerlo. Pero bueno, ha sido solo un susto. A ver... Sony 5... Venga, un minutito más y ya está, ¿eh? Que ya os he hecho esperar bastante y no es plan. Esto limpio... Bueno. A ver, a ver... Esto ya está que despega. 20 segundos, creo que lo estoy aquí contando. Normalmente lo que me está pasando estos días es que me encuentro que el personal se apunta rollo cuando ya han pasado 20 minutos, ¿sabes? Y luego empiezan a preguntarte cosas que ya has explicado. Entonces, pues, te quedas un poquito así como... Ya dije la hora, queridos. Pero bueno. Es buena gente, tampoco le vamos a decir nada. Bueno, mira, ya han pasado los minutos de rigor. Así que voy a comenzar con el asunto, ¿vale? Si alguien se va conectando, pues que vaya saludando y vamos hablando entre tanto. Voy a hacer una modificación respecto a las dos anteriores. Y es que me gustaría que las preguntas se hicieran al final. Porque veréis, he estado repasando los vídeos de los dos directos anteriores. Y me he dado cuenta que, claro, la gente, pues, empiezan a preguntar. Y, pues, si voy hablando de una cosa, empiezan a preguntar. Y yo respondo al momento, pero a veces me pierdo. Y pierdo un poco el hilo o empiezo a divagar. Y entonces, pues, entiendo que la gente se pueda distraer un poco. A mí me cuesta seguir el hilo de lo que estoy diciendo y se me va un poco de las manos. Entonces, me gustaría hacer eso, ¿no? Que las preguntas, pues, procurarlas dejar para el final. Ahora supongo que se irá conectando más gente como en las otras ocasiones. Así que lo tendré que repetir. Pero, bueno, al menos intentar hacerlo de esta manera. Para que yo pueda seguir el hilo conductor sin perderme. Y la gente, pues, cuando ya llegue al final, ya habrá tenido tiempo de apuntar las preguntas y cuestiones que le van surgiendo. Y entonces, pues, las tratamos al final con cariño, ¿vale? Los que os vais apuntando que voy viviendo aquí. Y saludando, que así, como siempre, pues, sea quien tengo delante. Y podemos, pues, vernos las caras, ni que sea virtualmente. En fin, vamos al tema. Como comenté, hoy vamos a hablar de tratados de tiro con arco. Y cómo utilizarlos para entender, pues, la arquirilla histórica. Y, en última instancia, pues, acabarla practicando, ¿no? Ya hice el primer directo sobre cómo practicar arco histórica hoy en día. Y traté este tema superficialmente. Pero, bueno, hoy lo vamos a hablar con detalle. ¡Oh, Mercedes! ¿Qué pasa? Otro colega. Quería, bueno, pues, centrarme, bueno, quería, no, y lo habéis votado, centrarme, pues, en el tema concreto de los tratados, que es una cuestión que da para muchísimo y que, bueno, ahí tiene mucha tela que cortar. O sea, no quiero empezar, no quiero empezar este directo sin agradecer a quienes me enseñaron que existían los tratados y a quienes he visto cómo los estudian y me han enseñado un poco, pues, un poco no, mucho, a cómo entenderlos y cómo estudiarlos, que son a mis compañeros y compañeras de la Asociación Catalana de Grima Antigua, concretamente de la Sala Duobelum de Barcelona, que son unas personas maravillosas. Estamos dentro de la Asociación Española de Grima Antigua, por tanto, este grupo no se conscribe solamente a Barcelona, sino que está en toda España. Lo digo porque sé que tengo gente, seguidores de Sevilla, el otro día hablaba con un compañero de Sevilla, de Madrid, de muchísimos sitios, entonces, bueno, pues, que sepáis que hay salas de grima por toda España, ¿eh? Donde hacen esto. ¿Veis lo que os digo? Ahora es cuando veo que el grueso de gente se va viviendo. Pelota no, Adri, pelota no, es que realmente si no llegase por ellos, yo no tenía ni idea de que había tratados de lo que fuera, ¿vale? Con ellos fue de la esgrima y me permitió, pues, aproximármelos a los de tiro con arco. De hecho, es gracioso que es que a mí ya me habían regalado dos tratados por mi cumpleaños un compañero arquero, el ángel de la llave, que a ver si se conecta, y los tenía en casa. Dos tratados buenísimos y, bueno, pues, nada, ahí estaban, ¿no? Lo típico de regalar un libro, los ojeas, los leí y tal, pero ahí se quedaron. Y entonces, pues, a raíz de ir a la esgrima, pues, vi, hostia, que hay tratados, que trabajan con tratados, pues, literalmente un domingo que llovía y que no podía ir a tirar con arco, haciendo limpieza de esta habitación donde estoy, de mi oficina, pues, me encontré este tratado y dije, espate, si esto es lo que me enseñan en la sala. Y, de hecho, os vais a reír, lo tengo aquí. Estos son los dos tratados que me regaló mi colega Ángel de la llave, y son los que he estudiado, sobre todo el Kitabalguniat, el primero, porque es el tratado más antiguo y, como a mí me gusta, pues, sobre todo la criada de Andalus, este es el que más se aproxima a esa época. Entonces, bueno, pues, ya lo veis. Literalmente, aquí los tengo, los tenía criando polvo hasta que los de la esgrima antigua me dijeron que existían los tratados y ya, pues, me pude aproximar a ellos. Entonces, por eso no es que sea pelota, es que yo procuro trabajar con rigor, ¿eh? Esto también puede sonar. Y ya ello... ¿Un mensaje? Y a ello me debo. Entonces, tratados de arquería, ¿vale? Pues, lo primero que tengo aquí es que es un tratado, ¿vale? Lo voy a procurar definir con mis propias palabras y con mis magros conocimientos, ¿vale? Por mi experiencia, considero que un tratado es un, leo textualmente, es un libro escrito por alguien con más o menos conocimiento de arquería en el que nos explican elementos teóricos, filosóficos y prácticos, sobre todo técnico, y logísticos de una tradición arquera concreta, ¿vale? Esta definición ya por sí sola tiene mucho matiz. Por ejemplo, hablamos, escrito por alguien con más o menos conocimiento de arquería. ¿Por qué lo digo esto? Porque los dos tratados que yo más he trabajado, pues uno, te encuentras que es súper, súper, súper detallado, súper concreto, súper... Uy, mira, se han unido a Marga y Kilian. Buenas, ¿qué tal? Bueno, unos son así, súper... El Kitabal Guñat es súper detallado, súper trabajado, una maravilla. En cambio, los otros, el otro que he estudiado, pues no, no lo es. Ves que es un hombre que conoce, o sea, que tira con arco, ¿vale? Pero no tiene el nivel de conocimiento teórico y práctico que tiene el autor, el Taibuga, ¿no? El autor del Kitabal Guñat. Entonces, claro, por eso pongo este elemento, que aunque sea un tratado, pues no siempre me he encontrado ese conocimiento. Me gustaría haber leído más, en detalle, he leído bastante. Ahora me estoy leyendo el libro de Saxton Poe sobre Ishi, el nativo californiano que les enseñó a tirar con arco a su manera. Entonces, bueno, ahí ves otra aproximación, otro conocimiento, ¿no? Cada uno a su manera lo explica como puede. Y por eso quiero puntualizar esto en la definición, porque es eso. Te encuentras a todos los niveles, todos los niveles de gente que domina un montón y gente que no tan, ¿vale? Aunque escriban tratados, pero siempre te puedes encontrar con esta casuística. Entonces, bueno, sabiendo lo que es un libro que te explica estas cosas, me gustaría, pues, explicaros para qué sirve leerte un libro así. Porque no es solamente... Mira, veo que se han unido... Uy, a ver, Israel, Guillem, Aritz y José Antonio, muy buenas a todos. ¿Veis lo que os decía? Que la gente se empieza a unir cuando... David también se ha unido cuando ya llevas aquí un rato. Es que ya os voy conociendo, que ya es la tercera vez y ya nos conocemos, ¿no? Pues, pues eso. ¿Para qué te sirve leerte un tratado así? Dices tú, puede ser una pregunta legítima. Pues bien. Yo... Muy buenas, José Antonio. Mira, ahora que os acabáis de unir, las preguntas al final, ¿vale? Porque el otro día, es verdad, viendo los vídeos y hablando con gente que me ha estado viendo, pues a veces divago, pierdo el hilo, entonces... Procuraré... Procuremos dejar las preguntas para el final porque así yo no pierdo el hilo y luego lo podemos explicar todo con más tranquilidad, ¿vale? Sin desestructurar la charla. Luego ya, pues, hoy tengo menos material, pero se acabará seguro complementando con lo que preguntéis. Así que lo intentamos hacer así, ¿vale? Dicho esto, ¿para qué sirve leer un tratado histórico? Bien. Pues en primer lugar, yo considero que es como una ventana a una tradición arquera del pasado. Porque realmente, si eres cuidadoso en la lectura, eres capaz, pues, de entender la mentalidad del autor y el contexto en el que se escribe. Entonces, está muy bien esa ventana, ¿no? Digo, agarte uno de... Adri, no me distraiga. Hola, Andrea, ¿qué tal? Es que me distraéis, ¿veis? Es que conozco. Pero sí, la idea es esa, que el tratado es como una ventana en la cual tú te asomas y puedes, pues, ver esa tradición arquera. Digo tradición, en los anteriores decía cultura arquera, pero leyendo a Saxon Pope, este libro que me os he comentado, pues, sí, queda mejor tradición arquera. Me sonaba como mejor. Entonces, voy a procurar decir, seguramente se me escapará en algún momento lo de cultura, porque llevo mucho tiempo escribiéndolo y pensando en esos términos, pero tradición arquera me parece más acurado, ¿vale? Más sensato. Entonces, bueno, pues, eso es como una ventana. Te puedo explicar unas técnicas, obviamente, pues, técnica de tiro, equipo, de esto hablaremos más en detalle, pero también una filosofía, una filosofía de, por esto digo, lo de la tradición, ¿no? Porque, obviamente, no es lo mismo leer un tratado, aunque sea del mismo siglo, ¿de acuerdo? Pero que sea de un ámbito más europeo barra cristiano, que uno que sea más de una tradición, de un contexto, pues, más musulmán africano, musulmán oriental, ¿de acuerdo? Ya no hablemos y nos vamos al budismo chino, en fin, son cosmovisiones distintas y eso se traduce, obviamente, en el texto, en el arquero. Entonces, claro, tú cuando lo estás leyendo, pues, tienes que tener cierto conocimiento del, cierto, cuanto más mejor, conocimiento de ese momento, porque es que si no, 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 bueno, pues, no lo vas a entender bien. Incluso puedes interpretar cosas mal, puedes decir, yo no estoy de acuerdo con esto, cuando realmente, sencillamente, lo que estás teniendo es un pequeño choque cultural. Claro, si tú le sumas este choque cultural, pues, el choque temporal, un tratado que se escribe hace 600 años, pues, puede hacer que sea un poco farragoso de leer, o incluso que sea complicado, ¿vale? David, Helsing, te voy a reñir que he dicho que las preguntas para el final, ¿eh? Pero, bueno, la idea es esa, no es una ventana, y sirve, pues, para eso, para aproximarte a través de una fuente primaria, pues, a esa tradición. Entonces, perfecto, ¿vale? Entonces, todos los estándares que hemos comentado anteriormente de rigor, de seriedad, etc., pues, están bien amarrados, ¿por qué? Porque estás usando una fuente primaria, entonces, súper bien, ¿vale? En ese sentido, ya no tienes problemas. A ver, estoy mirando que no me deje nada. Sí, técnica de tiro, va. Entonces, ¿cómo interpretarlo? ¿Cómo interpretarlo? Este es mi modelo subgéneris. Aquí, cada cual, yo supongo que mis compañeros y compañeras de la Grima Antigua, que saben más de trabajo a contratados, pues, seguramente podrán, al final, si se aguantan en la chapa hasta el final de la charla, pues, seguramente podrán añadir elementos. Pero yo me centro en tres, que son los siguientes. Mira, en primer lugar, lo que os decía, no entender el contexto histórico y siempre, pues, leerlo pensando en la época en que se escribe. Esto un poquito lo he explicado. Lo digo por una cosa concreta, veréis. Justo me pasó anoche. Estaba leyendo el libro de este de Saxton Poe y veía que... Que, hombre, mi primo del pueblo, ¿qué pasa? ¿Qué tal, primo? Leyendo a Saxton, me doy cuenta de que... Bueno, este señor, para que no sepa quién sea, ¿quién es? Es un profesor universitario de California que trabaja de 1906 a 1911 o de 1904 a 1911 con un nativo de California, ¿no? Que es un cazador, pues, de estos... Así simplificando mucho. Como los que salen en las pelis de vaqueros, ¿vale? Que, bueno, el hombre, pues, su tribu se diezma. No sé si es por una enfermedad, no sé si es por un conflicto con otra tribu vecina, yo no lo sé. Que acaban, pues, muriendo casi todos y se los queda él. Entonces, él se acerca a un pueblo para pedir ayuda y a partir de ahí, pues, eso llega a la Universidad de California y todos los que son, pues, antropólogos, sociólogos, etcétera, pues, lo empiezan a estudiar. Y uno de ellos, el médico que le trata, porque el hombre está muy enfermo, el médico que le trata es Saxton Poe. Entonces, charlan mucho y se da cuenta que es un cazador arquero increíble y le enseña a Ishii, le enseña a disparar a Saxton y a cazar siguiendo sus técnicas tradicionales de toda la vida. Entonces, Saxton Poe coge y escribe todo lo que Ishii le enseña en los años hasta que muere el pobre, lo escribe y eso se va publicando. Entonces, pues, a partir de ahí, esto está escrito en la última serie de Poe, pues, ahí, como el despertar de la arquería moderna. Entonces, leyendo, como decía anoche, si voy más lejos, el libro de Poe, veo que utiliza muchas expresiones que, un poco, pues, paternalistas con Ishii, lo trata un poco como el indio ese salvaje que está ahí con su taparrabo. Con esa condescendencia, ¿no? Entonces, claro, tú solo lo lees y dices, hoy en día, con los valores del siglo XXI, dices tú, ¿cómo puede ser que se trate así a una persona? Pero, bueno, es que, claro, es ese choque, ¿no? Por eso decía que es importante porque igual otra persona coge el libro y dice, uy, yo no voy a leer un libro en el que tratan tan mala. Tienes que hacer ese ejercicio de cintura y intentar, pues, bueno, gestionarlo con elegancia, ¿vale? Por eso digo que a veces leer tratados, estas aproximaciones tan antiguas, o, bueno, chirría un poco, por eso es tan importante entender el contexto, ¿vale? En el que se hace. Y no solo por esto, sino también para entender, dices tú, joder, ¿por qué, por ejemplo, solamente están hablando de tiro al vuelo? ¿Qué puede pasar? Sobre todo en los tratados turcos del siglo XVII, XVIII, XIX, pues, tiro al vuelo, tiro al vuelo, que les encanta el tiro al vuelo. Y dices, ¿por qué solamente hacen esto? Pues porque resulta que era, si no la más, una de las prácticas más practicadas, valga la redundancia, en esa época, en ese contexto, en esa tradición arquera. Entonces, claro, dices tú, ¿por qué solo eran esto? ¿Qué pasa? ¿Que los arqueros turcos solamente hacían tiro al vuelo? No, hacían muchas cosas más, lo que ocurre es que ese tratado de ese momento concreto se centra en esta práctica concreta porque es lo que más gusta en ese momento y el autor puede considerar que lo tiene que hacer así. Así que tienes que hacer, no solamente por leer el libro, sino por informarte antes de que va la cosa, porque si no te puedes, es que de verdad, ¿eh? Te pueden llevar a hacer una cosa que a mí me da mucha rabia. El otro día lo vi en un comercial, en un anuncio de un vendedor de arcos que decía, todas las flechas medievales tienen las plumas triangulares, ¿de qué vas? O sea, no. Pueden ser que unas fueran triangulares, pero otros igual no tenían pluma, otros tenían plumas de otro, yo qué sé, ¿sabes? Depende. Entonces, si tú no entiendes bien el tratado, el contexto del tratado y el tratado, o si ya directamente no has leído un tratado en tu vida y ya te quieres... Entonces, puede llevarte a este tipo de errores que son garrafales. Ya digo, somos muy pocos los que nos interesa la cría histórica para que encima vayamos cometiendo esta clase de errores. No, se pierde la historicidad, se pierde el rigor, ¿vale? Por eso hay que hacer este ejercicio tan pesado de informarte. Entonces, también es importante, en segundo lugar, entender la intención del autor. Porque, claro, puede ser que uno lo haga porque es un erudito y quiere dejar constancia de su paso por la tierra. Otro puede querer una paguita, ¿no? Y le dedica el libro a un noble para que le dé una pensión, como es el caso del tratado de Lombou de Robert Ascam, que el tío se lo dedica al rey y el rey le da una paga. O sea, no... Porque el rey dice, uy, qué inteligente que es este tío, cuánto sabe tiro con arco, le voy a pagar para que siga investigando. Entonces, ¿vale? Hay que saberle intención del autor porque si tú ves un tratado que igual los diez primeros capítulos está glosando la gloria del noble de turno, y dices, pues, ¿vale? Hay que conocer esto porque marca mucho, ¿no? El desarrollo del tratado. Y en tercer lugar, también hay que entender la audiencia a la que se dirige no solamente entendida como la intención de dedicarse y tal, sino a la hora de tú escribir, pues, claro, no es lo mismo cuando, por ejemplo, Taibuga, él escribe para una élite intelectual como suelo guerreros mamelucos, gente que tiene muchos estudios, que tienen la obligación de servir en la guerra al sultán, pero que es gente súper inteligente, leída e instruida, ¿vale? O sea, eran no solamente guerreros, eran poetas, eran músicos, o sea, gente de un nivel altísimo cultural, entonces, claro, escribir un libro para esta gente no es lo mismo, no es lo mismo que escribir un libro para gente que no esté tan alfabetizada. De hecho, en Europa, el primer tratado se da a partir del siglo XVI, el primer tratado de arquería, a partir del XVI, por diversos motivos, entre ellos, porque, porque obviamente a un arquero del siglo XIII, de la Inglaterra del siglo XIII, pues no le des un tratado porque muy probablemente ese caballero no sepa leer, bueno, de hecho, no sea ni un caballero, sea lo más humilde que te puedas imaginar. Entonces, claro, no tiene sentido escribir libros para gente que no lo sabe leer. Se empiezan a escribir libros cuando los que saben leer tienen interés en la arquería, por eso es a partir del siglo XVI, ¿vale? Hay que tener esto claro, la audiencia a la que se dirige, porque coarta también, pues igual que la intención del autor, coarta mucho el desarrollo y el estilo del tratado, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Ahora sí que os dejo un par de minutos, un minutito para preguntar si queréis, voy muy rápido o que sea, ¿vale? Pues si queréis preguntar algo de lo que voy diciendo, antes de que pase a la parte que tiene más chicha, que es que se puede obtener de un tratado, ¿vale? Y preguntando si queréis, os dejo unos segundos para que un minutito así, pues si queréis pensar y redactar algo, si no hay nada, entenderé que hasta ahora todo bien y tiro millas. A ver. De momento nadie dice nada, bueno, eso será que me ha explicado muy bien. ¿No? Vale, pues entonces, qué raro que no hagáis preguntas, entonces voy a seguir, ¿vale? ¿Qué se puede obtener cuando estudias un tratado de tiro con arco histórico? ¿Vale? Hay muchos elementos, he resumido, mirad, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, que me parecen pues los más interesantes. Entonces, en primer lugar, me parece muy interesante que puedes obtener o entender cómo era el equipo que se usaba en esa época. ¿Vale? Carcaj, protecciones como, por ejemplo, para pulgar, la dactilera, si llevan protecciones aquí en el brazo, a saber, ¿vale? Todo el equipo que lleve el arquero en ese momento. Esto es muy interesante como podéis imaginar porque, claro, cuando tú vas a comprar y te van a vender según qué cosa. Tú, por ejemplo, como a mí me pasó, yo me quería comprar el equipo lo más parecido al Andaluz posible, ¿vale? Esto ya lo he dicho para ti y por pasiva. Pues, claro, si tú tienes unas mínimas nociones de cómo era la arquería oriental del mundo musulmán de esa época, pues, no te venderán, o es más difícil que te vendan gato por liebre. Es así. Entonces, claro, por eso es interesante leerte estos tratados porque lo ves clarísimamente, ves, si usan Carcaj, si no lo usan, ¿en qué momento lo usan y en qué momento no lo usan? Que también pasa, ¿vale? Por ejemplo, o tipos de anillo, que esto también lo hemos comentado en otra ocasión, o a saber cómo eran las dactileras, incluso, cómo eran los fabricantes de arco en el tratado Longbow lo explican, ¿no? Que en el tratado del Kitabalgunia de Arquería Mameluca pues hablan de cómo hacerte tú el arco o el proceso de fabricación de arco, en cambio, en el tratado de Longbow hablan de no cómo hacértelo, sino a quién se lo tienes que comprar, ¿vale? Porque ya digo que lo que os decía antes de que el autor puede haber distinto grado de conocimiento según el autor, ¿vale? Pues en este caso es bastante claro, ¿no? O sea, Caibu ha controlado mucho más que Ascam, pero de lejos. Pero bueno, eso no quita que los tratados te permitan entender este aspecto. Otro aspecto súper importante, si no de lo que más, es que entiendes cómo son realmente los arcos históricos y también las flechas. Más de lo mismo, o sea, con esto te permite, pues, a la hora de comprar, por decir, esto sí, esto no, y aparte de esta cosa más del siglo XXI, ¿no?, de cuando comprar el material, pues entiendes cómo era la fabricación del arco, qué materiales se utilizaban, cuál era el proceso, en fin, pues todas estas cosas, yo no soy fabricante de arco, lo he tonteado con el tema, pero no soy especialmente diestro con el asunto, pero bueno, para los que les interesen, pues en algunos tratados te lo explican muy bien, la fabricación del arco. Si no te explican la fabricación, sí te explican cómo es el arco o los arcos que se explican, o sea, que te enseñan a usar en el tratado. Es una forma de entender, pues este asunto material, es decir, bueno, pues cómo son estos arcos históricos y esto nos permite, pues como decía, entender el rendimiento de los arcos, lo que se espera de ellos, etcétera, porque, bueno, es que ya conoces la materia prima, en este caso el arco, y las flechas para hacerlo también. El tema de las flechas da para muchísimo porque te las explican cuándo usar, en qué momento usar, qué tipo de flecha. Algunos tratados con más detalle, otros con menos, pero te lo explican. Y aunque no te expliquen cómo se usan todos los tipos de flecha, te pueden explicar muchos tipos de flecha. Entonces, es súper interesante a la hora, pues de plantear tú, pues el material que vas a usar o la, o si tienes curiosidad o dudas, etcétera, ¿vale? incluso a la hora de hacer pues un poquito de arqueología experimental o si se puede considerar así, pues bueno, tú sabes ahí el material que tienes histórico. Entonces, bien, ¿vale? El rigor, como siempre. Súper importante también, otro elemento que obtienes de los tratados de tiro con arco. Son las otras fuentes que cita. Me explico. Tú puedes encontrarte que, por ejemplo, Taibuga hable de otros tratados coetáneos más antiguos o del momento en los cuales, pues, también se explican otras técnicas de tiro. Por ejemplo, sea porque Taibuga, esto lo hace muy bien, cuando él va a explicarte, por ejemplo, cómo abrir el arco, él dice, por ejemplo, tal autor dice esto, tal otro dice lo otro, no sé quién también te dirá esto, pero yo, como Taibuga, te digo esto. Entonces, de esa manera Taibuga te explica su propia visión y de paso tres o cuatro visiones más de la época. Entonces, está súper bien porque te permite, pues, eso entender un poco cómo era el mundo intelectual arquero del momento. Entonces, estaba muy bien porque a partir de ahí también puedes encontrar incluso, o encontrar no, pero sí buscar otros tratados, otros autores que aumenten tu biblioteca. Esto, sobre todo, me ha pasado con el tratado de Taibuga. El de Robert Askam no tanto. Robert Askam, por formación él es especialista era de historia antigua y literatura antigua. Entonces, él cita mucho pues la Iliada, la Odisea, en fin, la Eneida incluso. Entonces, bueno, un poco así. Voy a hacer una excepción que ha hecho una pregunta y como no ha habido ninguna, ya os voy echando menos, dice Taibuga no critica. No critica que yo decir, este tío es tonto, ¿no? Eso no lo hace, es bastante elegante, pero sí es verdad que clasifica. Dice, bueno, este dice esto, este dice lo otro, está muy bien, pero tampoco les hace mucho caso que mejor lo hago yo. ¿Vale? Entonces, no es que diga que los demás no saben, sino que los demás dicen esto para hacerme caso a mí que yo sí que sé. Es bastante elegante. No es como algún tratado de esgrimen los que ya directamente dicen, no, que yo soy el que más sale y los otros son un atajo de tontitos y si queréis quedamos en la Plaza Mayor de Madrid y te lo enseñes pa' de mano, no. Taibuga es bastante elegante. En cambio, Robert Ascan, bueno, como utiliza estas fuentes tan antiguas, no es que critiques, de hecho, muchas fuentes que utiliza no son rigurosas porque, bueno, la Eneida, yo no sé hasta qué punto que él la escribió, pues había sobre Tiro con Arco. Entonces, bueno, como todo, al final, este hombre lo que enseña es lo que él ha aprendido en el campo de tiro los dominguitos por la mañana. Es un tratado que está bien pero que no es como Taibuga, que Taibuga es un, se ve que es un sabio que lleva muchas horas de tiro y que trabaja de esto, ¿vale? De hecho, no se sabe exactamente quién era Taibuga pero se considera que era un militar profesional. Entonces, puede haber un trabajo y llego medio hora hablando y se nota. Entonces, eso te permite pues ver otros tratados, entender otros tratados e incluso pues aprender. Entonces, está muy bien porque facilita esta tarea de buscar otros tratados de Tiro con Arco que no es fácil. Yo os aseguro que no es fácil. Yo tuve la suerte que me regalaron eso, el de Robert Ascam lo encontré por pura casualidad y ya está. Y ahí se quedó todo. O sea, es muy complicado encontrar ta tal. Te encuentras muchas cosas por internet pero no siempre son rigurosas y pues la verdad que da un poco de reparo dedicarle tiempo. Un segundo que tengo que mensaje. Vale, perdona. Después, bueno, pues también lo que nos gusta los tratados te permiten entender técnicas o una o varias técnicas de tiro. Robert Ascam te explica solo una, la de Lombou en el siglo XVI. Daibuga te explica muchas porque por esto que os digo que cita mucha gente pues explica muchas técnicas de tiro y también porque este hombre te explica técnicas de tiro de ámbito civil y de ámbito militar y dentro del ámbito civil pues distintas en distintos contextos por ejemplo haciendo como os decía tiro al vuelo disparando a dianas disparando en pruebas a caballo por ejemplo y en el contexto militar esto es una pasada técnicas de tiro rápido técnicas cuando estás defendiendo un castillo o cuando estás atacando un castillo técnicas contra caballería técnicas contra en combate naval entonces es que es muy rico incluso si no recuerdo mal esto lo tenía que mirar pero si no recuerdo mal habla de qué haces si tienes delante ballesteros ¿por qué? porque en la época en la que se escribe el tratado era muy típico que ya en esta época ya habían pasado las cruzadas pero se las habían visto durante mucho tiempo los arqueros del ámbito musulmán con los ballesteros del ámbito cristiano entonces tenían mucha experiencia en batirse contra ballesteros lo cual pues rey buga acaba poniendo en el tratado ¿vale? a veces bueno se me ha olvidado no, no, no sí que lo he explicado perdona después otro elemento gracioso es que a veces pueden explicar anécdotas pueden explicar refranes incluso que es divertido o incluso citan el nombre de grandes arqueros del momento que está muy bien está muy bien porque porque te permite ver estas curiosidades que siempre gustan mucho entonces bueno hay como os digo tratados que son más ricos tratados que no lo son tanto pero que pero que dan mucho mucho que decir y luego una parte que he visto en el Taibuga que no he visto tanto en el en el de Robert Aska es que hablan de lesiones posibles lesiones para el arquero y las posibles curas o posible no y las curas pertinentes para para ello entonces claro está muy bien porque porque ves ¿no? de practicar demasiado pues como se hacían daño como se curaban como en fin todos estos elementos entonces es gracioso porque hay un momento bueno después de una descripción de Taibuga súper súper detallada ¿no? de cómo funciona de que si te duele aquí que si te puede doler allá todos estos elementos el tío dice bueno al final te puedes curar así de esta lesión tú puedes curar de esta otra manera hombre Lupe ¿qué tal? Lupe y Alba muy buena familia al final acaba diciendo que la mejor manera de no tener lesiones es que cuando te notas que algo te duele descanses y dejas de disparar ¿no? que es un poco es un poco un poco de cajón ¿no? pero pero bueno el hombre no deja de ser sensato a la hora de plantear este elemento entonces esto es lo que se puede obtener así a grandes rasgos de un tratado ¿vale? lo he explicado solamente fijaos en 35 minutos pero pero realmente es muy muy denso lo que lo que encuentras en esto en estas obras hay algunas que están redactadas con más gracia otras que no tanto pero pero bueno la verdad es que son son realmente súper interesantes de leer si tienes interés en el asunto os voy a hablar un poquito de mi experiencia personal que es el siguiente punto yo lo que he primado más a la hora de buscar bueno mejor dicho de leer los tratados era en primer lugar conocer los arcos y en segundo las técnicas ¿vale? o sea esto era como la base de todo a partir de ahí pues luego pues ya ver las curiosidades y todos estos elementos que os decía de las anécdotas bueno en fin todo eso pero yo siempre he primado esto porque me gusta ir a lo práctico a lo práctico quienes me vean en mi club de tiro de un tiempo a esta parte acostumen con mi tablet creo que en alguna ocasión yo os lo he contado y me pongo ahí con la tablet con la parte de la técnica de tiro y voy leyendo y disparando leyendo y disparando porque mi idea es eso es una vez conseguí encontrar un arco lo suficientemente parecido a los que dice el tratado pues intentar de aplicar las técnicas que explica digo las pero realmente solo he aplicado una ¿por qué? porque en el tratado de Taibuga como os decía pues explica muchas muchas formas de tiro para muchas situaciones distintas entonces habla de tiro a dianas lo que hoy en día se conocería como diana 2D pues él habla de eso tiro a diana normal y corriente entonces yo pensé bueno pues para ser lo más lo más cuidadoso posible disparo estas dianas que se parecen relativamente a las que describe este hombre y voy a hacer la técnica que él recomienda para estos casos y por eso yo iba con mi table con esta parte resumida y con mi arquito y toda la historia entonces bueno pues a a partir de romper un montón de flechas conseguí pues más o menos entender esa técnica y más o menos pues no digo dominarla porque dominar esa técnica o ya sabéis que los arqueros necesitan muchísimos años de entrenamiento pero si al menos pues hacerme una idea cabal de cómo funciona el asunto con una ratio de agujetas y flechas perdidas lo suficientemente asequible ¿no? bien entonces claro luego ya depende de cada arquero pues hay gente que puede decir mira yo quiero entrenar solamente técnica de tiro rápido o técnica de tiro al bueno pues aquí que cada cual haga lo que quiera pero yo siempre lo he intentado hacer así ¿vale? ir a la a rescatar la parte teórica que se puede aplicar más fácilmente en la práctica y a partir de ahí va bien tuve la suerte de que yo llevaba muchos años muchos años tirando con arco y quieras que no pues alguna 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 ventaja tiene bueno tiene los músculos más o menos desarrollados siempre he oído hablar de algo y bueno esa experiencia me fue muy útil también es verdad que el Kitabalguniat es un tratado muy extendido en el mundo anglosajón por tanto encontré bastante bibliografía por internet que no era el tratado en sí pero sí que era gente que lo había estudiado estoy hablando de gente de universidad ¿vale? no una revista o un blog no yo he procurado siempre buscar por lo más material lo más académico posible y siempre libre de derechos de autor siempre lo digo entonces he tenido la suerte de eso que como este tratado tiene cierta bueno bastante pregonamiento por el mundo anglosajón pues hay bastantes estudios que lo han comentado que lo han analizado y bueno aunque no sea el tratado en sí pero sí que tienes pues estas estos elementos que refuerzan la lectura del tratado que ya digo que es en inglés y un poco farragoso entonces cualquier ayuda es poca entonces yo hasta aquí la parte teórica ¿de acuerdo? o sea la chapa de cómo funciona de cómo se lee qué obtienes etcétera etcétera y a partir de ahora pues quería invitaros a los que tenéis alguna duda o tenéis algún comentario pues aprovechar para hacerlo ahora ¿no? sobre los tratados y bueno cualquier curiosidad que os surja ¿vale? mira 40 minutos está bien no me he pasado de largo entonces bueno pues si queréis os dejo unos minutitos para que para que podáis pensar alguna pregunta sobre tratados y a partir de ahí pues las vamos comentando hasta que ya o yo me quedé sin voz o ya nos cansemos y sea la hora de cenar ¿vale? os dejo unos minutitos y lo comentamos ostras os vais a reír me acaba acabo de leer un mensaje de que estoy en mi Facebook personal y no en el de Arque Histórico mierda me cambio de perfil ahora vuelvo un mensaje un mensaje que nos hagan y no en el de Arque Histórico un mensaje que nos hagan